Bueno, nuevamente estamos apoyando y solidarizándonos con el preso político vasco Iñaki Bilbao aquí, en este local, frente a este local que es el del Partido Socialista Obrero Español que el Partido Socialista Obrero Español no tiene absolutamente nada ya es un partido del régimen fascista que ha metido en la cárcel a cientos y cientos de prisioneros políticos vascos y estamos reclamando la amnistía para todos esos presos y presas pero fundamentalmente hay que recordar que Iñaki Bilbao está cumpliendo una huelga de hambre y sed ya hace más de 55 días y otra vez está poniendo el cuerpo exigiendo que la situación de los presos vascos, de las presas vascas, tenga visibilización y fundamentalmente que se termine esta persecución contra los luchadores independentistas vascos el régimen español es el régimen que permanentemente ha apoyado todas las guerras del imperialismo junto al imperialismo norteamericano y en lo que hace a la política interna se ha unido con el Partido Popular, con los fascistas para perseguir al pueblo vasco, al pueblo catalán por eso nos parece importante reafirmar que venimos a apoyar y a solidarizarnos con Chiquito un compañero que hace ya 36 años que está en la cárcel que todavía tiene una condena de muchos años y que está poniendo el cuerpo en una huelga de hambre a morir no queremos que se nos muera un solo preso político vasco más y la gente que tiene este local, la gente del Partido Socialista que gobierna España con mano dura aliada al fascismo son los responsables de que nuestros presos se mueran de que nuestros presos se mueran en las cárceles porque les dan condenas tremendas y sobre todo porque se les aplica la doctrina de ese juez miserable aliado al fascismo que es Baltasar Garzón que aquí es tan conocido y tan querido por el progresismo ese juez es el que ha enterrado en vida a muchísimos compañeros y compañeras y Chiquito es uno de los personajes y de los emblemas de esta lucha que reivindicamos Bueno, lo mismo reafirmar el reclamo de amnistía para los presos y presas políticos vasco si no tengo mal entendido quedan aún más de 200 presos y presas que no es casual, en un régimen monárquico donde tiene un rey prófugo que se despedaza, se cae en pedazos pretende no liberar, ahora pesa una condena nueva de 75 años sobre Iñaki Bueno, 45 años más de lo que ha cumplido con el claro objetivo de no dejarlo salir nunca de esperar que se muera en las cárceles, como ya ha sucedido con muchos presos de la misma manera que Manuel Pérez Martínez, preso del Partido Comunista Español Reconstituido que lleva más de 30 años presos y decenas de militantes de los gratos y del gorro rojo o sea, no es casual que se pretenda la muerte de las cárceles de los luchadores más en una España que en una Europa, tanto en muchos lados le reafirmamos nuestra solidaridad y a la vez indicamos que acá mismo en nuestro país también hay quienes están en favor de la detención y de la cárcel a los independentistas vasco y catalanes como el caso de Santiago Hermesilla, español y de supuesto marxista que también reclaman la persecución a los catalanes y a los vascos así que libertad a todos los presos políticos de España, a los independentistas y a los luchadores ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Aquí en este local están los representantes del gobierno español que tortura, asesina y detiene a los presos políticos vascos y catalanes y venimos escrachados porque son los representantes del fascismo en Europa se disfrazan de socialistas y encarcelan a los presos políticos y los hacen morir en la cárcel ¡Esta el preso A! ¡Echera! ¡Esta el preso A! ¡Echera! ¡Esta el preso A! ¡Echera! Bueno, compañeras, compañeros, es un acto de solidaridad de solidaridad con el compañero Iñaki Bilbao Chiquito con nuestros compañeros que están presos con el pueblo argentino y con todos los pueblos que luchan por su migración Es decir, ellos creen que quitando la libertad ahogan a los pueblos en realidad lo que están haciendo es estar alimentando las semillas del futuro de ninguna manera, de ninguna manera, ¿no es cierto? los pueblos se dejarán en lo que es su mandato histórico su necesidad, su liberación, su perspectiva de vida propia respetando su cultura por eso el compañero Iñaki Bilbao eligió un camino el camino de entregar su vida ahora con esta huelga de hambre y de agua que está planteando pero ocurre que un dato interesante el compañero Iñaki está haciendo uso de la última cuota de libertad que tenía como el régimen se la negó porque estaba preso él decidió igual ejercerla y ejercer este acto le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste pero es un acto de libertad donde es lo que dice, a mí no me quitan la vida yo opto por dejar mi existencia, ¿no es cierto? por la libertad de este pueblo no es un acto ni de cobardía, ni un fisio individual, ni nada de eso es el acto simbólico de un pueblo, de una colectividad que decide no renunciar a sus derechos y le dice a los mandamás de turno aquí estamos, y esto se va a concretar en uno, en diez, en el tiempo, en los años que sea necesario pero esta libertad se va a concretar por eso, no solo libertad a los presos vascos libertad a los presos políticos de todo el mundo que están luchando sino también honor y gloria al compañero chiquito y no podemos reivindicar a los presos y presas vascas sin hablar en la lengua vasca a la espera y sin cantar una canción que es como un himno de la libertad de los presos y presas choría, choría yo quería si le cortara las alas tal vez mi pájaro no se iría pero yo lo que quería era un pájaro oused chino 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 me una Baina no nela, et zen gehiago txoria izanko. Baina no nela, et zen gehiago txoria izanko. Etanik txoria nuen maite, etanik txoria nuen maite. Lai, 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 lai... Bor ezcalerrii, eskatuta. Bor ezcalerrii, independientea, socialista, feminista. ¡Viva la lucha del pueblo vasco! ¡Abajo el imperialismo español!